Vamos y nada por las industrias de Norpeño y Fulton Radio Rubio Company La tenemos en este momento y trabajamos solo el segundo de los delibes Esta se va a tener lo que ya que se va a tener en el originario Ahí está el tercero de la zona en este momento Yo tiene la idea de la letra ¡Gracias a todos por las industrias de Norpeño y Fulton Radio Rubio Company! ¡Gracias a todos por las industrias de Norpeño y Fulton Radio Rubio Company!